Muy buenas noches, vamos a comenzar con el nuevo plazo que tendrán miles de indocumentados para presentar una nueva solicitud de amparo migratorio si los rechazaron por dejar espacios en blanco en el formulario. La fecha límite para hacerlo es julio del próximo año. Esto es gracias a una decisión judicial que falló en contra de las restricciones que había impuesto el gobierno de Donald Trump. Danay Rivero nos dice quiénes y cuántos podrían someter una nueva petición migratoria. El migrante ganó una batalla legal que beneficiaría a más de 60 mil personas a las que el Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos les rechazó sus solicitudes para un beneficio migratorio y es que ahora podrán enviar una nueva solicitud. La administración anterior que implementó una norma de rechazar muchas aplicaciones que tenían espacios en blanco. Esto afectó sobre todo a personas que habían sido víctimas de violencia doméstica o que estaban solicitando asilo. La decisión surge luego de que un juez aprobara un acuerdo entre el Servicio de Migración y Ciudadanía y unos inmigrantes que presentaron una demanda en un tribunal de California que desafiaba la política de la agencia adoptada. La nueva dirección de esta administración es de que estas personas que sufrieron este inconveniente puedan volver a someter sus solicitudes antes de julio del 2022. Por su parte la Oficina de Migración en un comunicado agregó. Las personas que hayan vuelto a presentar estos formularios antes de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo de conciliación 20 de julio de 2021 también pueden presentar la documentación el 20 de julio de 2022 o antes para obtener un recibo con fecha. De acuerdo con la querella legal con la normativa anterior muchas solicitudes fueron rechazadas cuando la persona dejaba sin respuesta algunas preguntas incluso cuando éstas no correspondían al caso. Por ejemplo si el solicitante no incluía una respuesta para el segundo nombre porque no tenía uno. Por su parte las autoridades migratorias se comprometieron a identificar y notificar a las personas que puedan calificar para este beneficio. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.